¡Ah! Hace frío. ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol? ¿Y haga más calor? No. No puedo esperar. ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto. ¿Qué haces aquí deambulando sin nadie más? Estuve inquieto. ¿Tú también? Entre más al sur vayamos, más lindo se vuelve. ¿Quieres seguir y conducir hasta México? Pensé en eso. Veríamos dónde nació Manny. Sí. No creo que esté a la altura de sus historias. Sí, claro. Seguro que no. ¿Hiciste todo esto en la oscuridad? Sí. Bien, vamos. Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. Oye, ¿Mel está bien? Se ve un poco distraída últimamente. Estará bien. Deja de actuar raro. Me asustas. No estoy actuando raro. ¿Vas a romper con él? ¿Qué? No. Ya quisieras. Ah, gracias. Ya tuve suficiente. Tendrás... No todos tenemos tanta gracia como tú. Obviamente. ¿Qué es eso? Estarás bien. Está muy alto. Vamos. Mierda. Oye. Mírame a mí. Abby. Abby. ¡No mires abajo! Owen. ¿Tenemos que regresar por aquí? Aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos. ¿Y si te doy una patada en el trasero? Abby. Abby. Deja de coquetear. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llegamos. ¿Qué es esto? Mierda. ¿Es una ciudad? Sí. ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras. Vi una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de allí. Y hay un par de puestos más en medio. Tienen electricidad, armas. Son muchas personas. Lo resolveremos. Ok. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y... luego encontrar una forma de atraerlo. Sí, claro. Van a estar dispuestos a compartir esa información. Pues los obligaremos. ¿Te estás escuchando? Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? Mel está embarazada. Ah. Muy bien. No es lo que piensas. ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto, van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto? Sabía que no podía contar contigo. Abby, quiero lo mismo que tú. Pero no de esta forma. Oye... No. Nos vemos en la posada. Al demonio. No me importa. Haré todo yo sola. No. Estoy aquí. No. No. that's notificado. Esa, no, no... no, no. No. No... No. El puesto de observación, solo una caminata. Embarazó a Mel. ¿Aún sigues con vida? Son muchos. ¡Ay, mierda! Muévete. ¡No! 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 ¡Swift! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mi hombro! Necesito una vista mejor. ¡NO! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Cómo hago para salir de aquí? Es una mala idea, Abby. ¿Y el puesto de observación? ¿Cómo hago para salir de aquí? 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 ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nada es tan espectacular. Oh, Dios. Vamos, idiota. Vamos. ¿Qué te parece la vista? Es muy linda. Esta ruta tiene sus ventajas. ¿Dónde firmamos? Vamos. Rayos. ¿Con quién hacías esta ruta? Jesse. Jesse. Cierto, May. Eugene. Era muy gracioso. Sí, claro. ¿Eh? Y me enseñó a renovar cables de aparatos electrónicos. ¿Eh? ¿Eh? Ojalá estemos tan lucidas a los 73. Ojalá lleguemos 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 a los 73. Era una torre de radio. Era una torre de radio. Supongo que esta pipa era de Eugene. ¡Ja! Es mía. Me la regaló. Supongo que no tienes un poco, ¿verdad? ¡Ah! Ojalá. Eugene siempre tenía. Lo he. Y listo. ¿Ven aquí? El pueblo es nuestra última parada. Echa un vistazo. Ahí está el pueblo. ¿Con la gran torre? Sí, ahí está el puesto de observación. Regresemos con los caballos. Regresemos con los caballos. Regresemos con los caballos. Vamos. Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un infarto? No, de viejas, tras una larga vida. ¿Tú? No, imposible. Eres demasiado imprudente. Mira quién habla. Probablemente morirás de una hipotermia por usar zapatos deportivos en la nieve. Hoy estoy usando botas. ¿Deberíamos revisar estas casas? Parece tranquilo. Podemos ir si quieres. Seguro hay provisiones. Mierda. Creo que bajó la temperatura. Tienes razón. ¿Qué sabes de este sitio? Es solo otro vecindario evacuado. Los infectados casi nunca llegan hasta aquí. Solemos encontrarlos en el perímetro exterior. Me gustan los remolques. Una casita portátil y linda. ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿No lo harías? Bueno, antes del brote, claro. ¿Habría recorrido todo el país? ¿O habría viajado a otro país? Quizá algún día. Sigue soñando. Jesse hablaba mucho de irse a Canadá. Decía que allí había unas cataratas gigantes que quería ver. ¿Qué? Pero sí ama vivir en Jackson. Todos tenemos sueños. ¿Qué harás esta noche? Oh. Pensaba invitar a Joel a ver una película. ¿Ah? ¿Están bien? Sí. ¿Qué película van a ver, chicos? ¿Cuáles prefiere Joe? Ah. Curtis y Viper 2. He querido verla desde hace tiempo. Oh. Vaya. Veíamos películas de acción ridículas de los ochenta. Me gustan mucho. Ay. No. La verdad, también me gustan. ¿Qué hay de ti? Eh. ¿Qué harás más tarde? Algunos estaban hablando de escabullirse. Y montar en trinero. Suena divertido. Sí. ¿Quieres que nos veamos después? Ah. Bueno. Podría tocar la guitarra para ti. Bien. Qué triste. ¿De qué trata Curtis y Viper 2? Ok. Es de dos militares que se rebelan y luchan contra los malos. Y creo que en esta se enfrentan a unos espías rusos o algo así. Estoy más interesada de lo que te. Bien. El más joven, Viper, es ninja. Y es totalmente increíble. Ah. ¿Y qué edad tenía en la primera? Ah. Diez. Espera. ¿Cuántas películas de estas hay? Ah. Creo que cuatro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No. 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 alguien que siga haciendo películas seguro como lo sabes digo que si son como nosotras y sólo intentan sobrevivir bueno yo compongo música si hubiera una cámara espera un segundo hay canciones de él y originales porque no las he escuchado yo no lo sé vamos tocarías una para mí esta noche lo pensaré no 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 ¡Oh, maldición! ¡Qué mierda! ¡Qué horror! Esto es obra de los infectados. ¿Cuántos crees que necesitan para derribar un alce? Más de uno. ¿Dónde diablos están? Busquemos los. ¡Mierda! Escuché a alguien. ¿Cómo diablos entraron? Y más importante, ¿cómo entramos ahí? Veo... Tina, por aquí. ¡Corredor! 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 Cayó. Ah, uno. Veamos si podemos rodear el supermercado. Buena idea. ¡Gracias! ¿Estás bien? Sí. Buen lanzamiento. Gracias. La entrada estaba bloqueada. ¿Cómo entró ese corredor? Sí, buena pregunta. ¿Cuál es el récord de infectados que has derivado en una patrulla? Debe ser la que hice con Joel hace más o menos un año. Maté, no sé, como una docena. ¿Y tú? Ya respondí a mi vez. Era un grupo que iba de paso. ¡Maldición! Tal vez hoy mejoremos tu récord personal. ¡Eli! Más sangre. Tina, por aquí. Más corredores. Veamos qué sucede. ¡Suscríbete! 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 Muere de vieja y no porque te infectaste. La verdad, no quiero tener que dispararte en la cara. Hecho. Genial. 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 ¿Ves cómo llegar al techo? Ah, no lo sé. Genial. 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 Por acá. Entré. ¿Y yo? ¿Buscamos por provisiones? Oye, encontré alcohol. Aquí hay paños. Ten, cúrate bien. Veo esporas adentro. Máscaras. De acuerdo. No. Recuerda, no quiero tener que dispararte en la cara. Oh, qué ternura. Tantas esporas significan que llevan aquí un tiempo. Puede haber infectados más viejos. Ah, ¿sí? ¿Esto es parte del supermercado? No lo sé. Creo que estamos sobre él. Vayamos al primer piso. Mi casa. . . . . . ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?